Jóvenes, niños, niñas que han sufrido a causa del COVID-19, del coronavirus, la muerte del fallecimiento de algún familiar cercano como padre, madre o tutor y que en virtud de ello quedan desamparados obviamente por ser el sostén del hogar. Hemos presentado este proyecto para que se otorgue este subsidio extraordinario de hasta un haber del salario mínimo vital y móvil y nos parece importante que se tenga en cuenta el mismo. ¿A cuánta gente le va a ayudar y de cuánto dinero estamos hablando? Y bueno, la verdad que no sabemos en una ciencia cierta cuál es el número de la cantidad de gente a la cual, porque es un proyecto amplio, que lo hemos ampliado para que se otorgue a todo aquel que lo requiera.